Vladimir Serrón, por supuesto, ha salido a decir que él se siente muy lejos del fujimorismo, tan lejos y tan cerca. Escuchemos. ¿Se siente usted en este momento más cerca a Keiko Fujimori que a Pedro Castillo? Yo no me siento cerca al fujimorismo en absoluto. Yo tengo discrepancias totales y lo que le he mencionado antes de nuestro plan de gobierno, en nada coincidimos con ellos. Pero hay puntos que se puede coincidir. Bueno, si hay puntos que se puede coincidir, puntos de cercanía. Por ejemplo, una ley antitransfuga. Tiene que darse en el Congreso. ¿Se siente usted menos lejos de Keiko Fujimori en este momento que de Pedro Castillo? No, yo creo que me siento más lejos. Más lejos de Keiko que Castillo. Y más lejos por eso que el debate en la mesa tiene que ser amplio. Y la izquierda tiene que poner también una voz clara de su postura. Me encantaría saber por qué siempre Vladimir Serrón acaba sentado con Mario Ghibellini, ¿no? O es el entrevistado favorito de Mario, o Mario es el periodista favorito de Serrón. Porque siempre los veo juntos, ¿no? Es una especie de dupla ganadora. Pero por más que lo trate de disimular, ¿no? Ambos ya están matrimoniados. Se han convertido en un solo ser. Un poco monstruoso, pero en un solo ser. Y van a salir a tratar de negarlo, como lo está haciendo Marta Moyano y como lo está haciendo el propio Vladimir Serrón, que va a ser prácticamente miembro de la mesa directiva. Porque para todos es bastante claro que Gualdemar no es precisamente el miembro más esclarecido y mejor dotado de la familia Serrón, ¿no? No es precisamente el más guapo de la familia, por decirlo elegantemente. Entonces, de que Serrón no lo va a mangonear, es obvio. Pero van a seguir diciendo, no, no, me siento muy lejos. No, no van a estar muy lejos. Van a estar como a 50 centímetros de distancia, más o menos.